Los Pocitos Azufrados Ubicado en el municipio de Tocaima, Cundinamarca, kilómetro 3 vía Jerusalén costado derecho de la vía, y con una ría de 57.022 metros cuadrados. Tenemos el gusto de presentarles a los Pocitos Azufrados de Tocaima, un centro recreacional que cuenta con pozos de lodo poseedores de excelentes propiedades medicimales, terapéuticas y cosméticas, entre otras atracciones. Estos pozos poseen características propias del turismo medicinal, ya que aportan salud y bienestar a nuestros visitantes. Además se encuentran rodeados de naturaleza y el mejor ambiente que invita a disfrutar junto a su familia, compañeros o amigos, de momentos inolvidables. Desde la época precolombina, eran conocidas las propiedades curativas de las maravillosas aguas azufradas, que brotan de las entrañas de esta tierra para sanar a las personas que buscan ayuda. Esta tradición se ha mantenido a través de los tiempos, no en vano es conocida esta noble e hidalga villa de San Dionisio de los Caballeros de Tocaima como ciudad salud de Colombia. ¡A la vez! ¡A la vez, no a lo Lee, mongé! ¡No, po 당zie! ¡Vamos! 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 Compártelo. Comenta, dale like y por favor suscríbete.